¿Crees que ir siempre estilosa es muy duro y no tienes tiempo para ello? Pues después de ver este vídeo vas a pensar totalmente lo contrario. ¡Hola, amigas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Andrea Otrús, asesora de imagen personal. Y vamos a ver los tips para vernos siempre estilosas sin necesidad de perder tiempo, incluso ganándolo. Si no quieres perderte nada y ser estilosa todos los días, no te pierdas este vídeo. ¡Empezamos! Ya sabemos que ir estilosas es un poco subjetivo. Pero aquí os voy a dar los 5 tips bastante objetivos para que siempre vayáis estilosas. Y la gente os vea y piensa en eso de... ¡Qué bien va siempre vestida! Sin necesidad de gastar más dinero, sin necesidad de perder tiempo, nada. ¿No te lo crees? Pues empezamos. El primer consejo que os doy es que os pongáis una prenda llamativa. Si en el look ya hay una prenda llamativa, aparte de que es mucho más fácil generar un look a raíz de una prenda, lo que va a hacer es que esa prenda llamativa llame la atención y el resto de personas se fijen en vuestro look. Sin necesidad de hacer combinaciones extrañas, sin necesidad de perder el tiempo combinando, sin necesidad de comprar nada. Seguro que ya tenéis en vuestro armario alguna prenda llamativa. En mi caso, para que lo veáis, me he puesto este bañador, que ya veis que es bastante llamativo. Y lo he combinado con un vaquero totalmente normal y una blazer negra. Pero ya veis que llama bastante la atención y queda muy estiloso. Aquí ya dependerá de vuestros gustos, de vuestro estilo, de un montón de cosas. Pero una prenda llamativa, comodín, que siempre os podáis poner, os va a salvar y os vais a ver muchísimo más estilosas. La segunda es que combines una prenda en tendencia. Y es que al final, como las tendencias van cambiando tan rápidamente, no significa que cada temporada tengáis que vestir o que comprar una tendencia que se lleve en ese momento y ponérosla. Sino que si veis que cada X temporadas salen como tendencias prendas que ya tenéis, pues podéis ponérosla y así iréis siempre estilosas. Por ejemplo, ahora mismo no se llevan los skinny, pero se van a ver, en las siguientes tendencias se van a ver. Entonces, obviamente la mayoría de aquí sabemos que tenemos un pitillo. Yo no, pero seguro que vosotras sí. Entonces, en cuanto empezáis a ver que el pitillo vuelve a estar en tendencia, que los skinnies vuelven a estar en tendencia, vais a tener una prenda en tendencia sin gastaros nada. Los cargos están on fire en tendencias. Los cargos están aquí, son la tendencia del momento. Y seguramente algunas de vosotras os hayáis comprado un cargo hace un par de años cuando empezaron a salir. Pues ya está, os ponéis un cargo ese día que queráis ir más estilosas y ya está. Que se lleva la lencería como prenda principal, es decir, como prenda de calle, seguramente tendréis algún conjunto de, incluso de estar por casa, algún body, algo que tenga pinta de lencería y que os podáis poner como tendencia, sin necesidad de gastar nada. Siempre habrá alguna tendencia en el momento en el que tú tengas algo de hace un par de temporadas y de repente estará en tendencia. Úsalo. El tercer consejo es que utilices un color llamativo o un color en tendencia. Ya vimos en el vídeo de tendencias, que os los dejo por aquí, que este año las tendencias en colores van a ser sobre todo los metalizados, el beige, todo el mundo tiene algo beige, el magenta y el verde menta. Aparte de que también se va a ver muchísimo en los pasteles, el azul pastel, el azul clean, se va a ver también el rojo que está pegando fuerte. Seguro que alguna de vosotras, casi todas, tendréis alguno de estos colores en vuestro armario. Pues aprovecharlo, porque vais a ir súper estilosas, aparte de amortizar esas prendas que a lo mejor no os ponéis tanto. Esto siempre es un dos por uno. Y antes de seguir, te quiero recordar que en la cajita de descripción tienes el enlace a mis cursos y a mis asesorías personales, por si necesitas ese empujón y esa ayuda para generar un estilo, para crear un fondo de armario, para conocer tu cuerpo, para potenciarlo o para todo lo que necesites. Si tenéis cualquier duda al respecto, me podéis hablar directamente por mi red de social. Y lo mismo pasa con los accesorios. Ya no hace falta que sea un accesorio en tendencia, pero un accesorio llamativo. Puede ser un bolso que tenga algún estampado, puede ser algún cinturón que tenga la hebilla grande que sea llamativa, puede ser una blazer, cualquier cosa que llame la atención, hará que vuestro estilo cobre un montón de ese estilo estiloso. Valga la redundancia. Ya os he dicho en algunos otros vídeos que el hecho de llevar una prenda, un accesorio, cualquier cosa llamativa que llame la atención, va a hacer que nuestro look cobre una vida increíble. Y que el resto de personas nos vean de una manera diferente. Es decir, si tú vas con un look súper básico, pero llevas un bolso que llama mucho la atención, o un body que llama mucho la atención, o algo que llama la atención, la gente va a ver eso. No va a ver el conjunto en sí, realmente la gente no se fija tanto. Entonces lo que van a pensar es, mira qué bien va, o mira tal, o qué guay el look. Cuando realmente solo se está fijando en la prenda que llama la atención. Así que si queréis ir estilosas sin gastar dinero y sin perder tiempo, lo más importante, la clave de todo, sería algo que llame la atención. Y por último, el quinto consejo que os puedo dar para que vayáis siempre más estilosas, es elegir los patrones correctos. Y es que ya hemos dicho en muchísimos vídeos, que un básico no tiene por qué ser una camiseta de gigantes. Esto también puede ser un básico, una prenda más asimétrica, una prenda más diferente, aunque tú sigas vistiendo con básicos, aunque sigas teniendo esa comodidad de combinar los básicos con cualquier cosa, puede ser con un patrón diferente para que realmente el look cobre otra vida. Así que vamos a recapitular con los cinco consejos para ir siempre más estilosa. Una prenda en tendencia, un color llamativo, una prenda que llame la atención, un accesorio que llame la atención y patrones que sean diferentes. Pero vamos a aclararnos, ¿esto lo tenemos que hacer todos los días? Obviamente no. No tenemos que todos los días poner un complemento llamativo, no tenemos todos los días que llevar una prenda llamativa, no tenemos todos los días que ponernos patrones diferentes. Con que cojáis una sola cosa cada día de la semana, aparte de que os va a resultar mucho más fácil crear los looks de la semana, todos los días vais a ir súper estilosas. Que el lunes me pongo un color en tendencia, una blusa roja. Que el martes me pongo unos zapatos que me encantan, que llaman mucho la atención. Que el miércoles me pongo ese bolso que me encanta, que tiene un estampado súper guay. Jueves me pongo esos pantalones que ahora mismo están en tendencia, yo llevo llevándolos desde hace mil años, pero que ahora justo están en tendencia. El viernes me pongo ese collar que tanto llama la atención y que a la gente tanto le gusta y que siempre me dicen algo cuando llevo ese collar. El sábado me pongo un body que tiene un estampado que me encanta. Y el domingo me pongo algo beige. Y ya tenemos siete días de la semana donde vamos cada día estilosas y que encima, pensándolo con antelación, ya tenemos los looks de toda la semana sin haber pensado, sin haber gastado más dinero y ganando mucho más tiempo. Aparte de estilo. Así que bellas, ya no tenéis ninguna excusa para no ir estilosas todos los días si es que es lo que queréis hacer. Ya sabéis que estos son simplemente tips que quien quiera los puede coger y quien quiera no. Si tenéis cualquier duda, me lo dejáis en comentarios o podéis ir directamente a mis redes sociales que os las dejo en la cajita de descripción y lo vamos comentando. Que el like al vídeo les haya gustado y compartirlo con aquellas personas que penséis que les puede gustar o compartirlo porque ya sabéis que me ayudáis mucho compartiendo los vídeos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada porque subo todos los días contenido menos los sábados y así veis todos los vídeos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada!